Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! Solos cubre la baja de Vladimir Loroña con jugador del Santos Laguna. La directiva del conjunto de los Solos de Tijuana dentro de la Liga MX tiene el sustituto del defensor lateral Vladimir Loroña, siendo este el futbolista mexicano Ismael Gobea que llega procedente del Santos Laguna en este torneo Apertura 2022. El nuevo defensa lateral del equipo de los fronterizos comandados por el director técnico argentino Ricardo Baliño, ya se encuentra en la ciudad de Tijuana en busca de realizar sus exámenes médicos y físicos para ser presentado en las próximas horas. Tras la salida de Vladimir Loroña a los Tigres en este inicio de temporada, la directiva de los Solos de Tijuana buscó un elemento que pueda cubrir su posición en la defensiva, siendo elegido este defensor que puede ocupar la lateral derecha y la defensa central. De acuerdo a información de diferentes medios de comunicación en México, Ismael Gobea de 25 años de edad llega a préstamo al equipo de los Solos de Tijuana por un año con opción a compra, procedente de Santos donde no logró ganarse la titularidad. Ismael Gobea no ha sumado minutos en este arranque del torneo Apertura 2022 con el conjunto laguneros del entrenador Eduardo Fentanes, por lo que está es una gran oportunidad para el mexicano que busca ganarse un lugar en el once titular de Ricardo Baliño. Por otro lado, Brian Lozano no descarta volver a Santos Laguna. Luego de que se confirmara la salida de Brian Huevo Lozano del equipo de Santos Laguna con destino al Peñarol, el mediocampista uruguayo rompió el silencio y reconoció que no salió de la forma que le hubiera gustado del equipo de la Liga MX. Además, él luego aseguró que sacrificó el tema económico por su estabilidad emocional, ya que tenía propuestas de la MLS, pero decidió regresar a su país para estar cerca de su familia y reencontrar la pasión por el fútbol que había perdido en los últimos meses en México. Además, Lozano no descartó poder regresar a Santos Laguna en un futuro, ya que es un equipo al que tiene mucho cariño, recordando que salió cedido al conjunto de Peñarol y al momento de que acabe su contrato tendrá que plantearse si desea volver o continuar en su país. Por ahora no pienso en el largo plazo, primero pienso en recuperarme yo, poder volver a disfrutar del fútbol que es lo que amo, lo que me gusta hacer y que hoy en día no lo estoy haciendo. Estoy buscando recuperar esa confianza en mí mismo, el fútbol dirá cuáles son las vueltas de la vida, pero no le cierro las puertas a nada y menos al Santos Laguna que es el club que yo amo. Por último, el director técnico mexicano Eduardo Fentanes del conjunto del Santos Laguna dentro de la Liga MX aseguró que aspira a poder ver a su guardameta Carlos Acevedo en la convocatoria final de la selección mexicana para el próximo Mundial de Qatar 2022. El estratega del conjunto de los laguneros habló en entrevista este jueves para la cadena W Deportes, donde dejó en claro que el portero mexicano ha tenido tres o cuatro torneos donde ha demostrado su calidad, pero que deja todo en las manos del entrenador Gerardo Martino.